Buenas, ¿cómo están? Acá estoy enfrente del lulo o naranjilla. El lulo o naranjilla, de nombre científico solanonquitoense, es un frutal tropical muy apreciado en los países donde se lo cultiva, y muy utilizado en diferentes preparados. La gente que lo ha probado en sus diversos preparados se ha quedado enamorado de este fruto, y tengo muchas opiniones de gente que así lo testifica, de que es muy muy rico, una delicia. Bueno, hace un tiempo les mostré que coseché el primer fruto, que fue el primero que se empezó a poner de este color, pero era el más pequeño de todos, así que bueno, lo probé, pero bueno, no lo filmé la prueba del sabor, porque después venían frutos más grandes, los cuales pueden llegar a ser más sabrosos, así que dejé estos preparados como para cosecharlos y hacer la prueba del sabor, para mostrarles. Bueno, el primer fruto me agradó, pero yo no sé si es el sabor final, tiene la textura de un tomate, la pulpa, y el sabor cítrico, un sabor cítrico muy interesante. Bueno, ya luego les voy a mostrar con alguno de estos frutos, que ahora voy a pasar a cosechar. Me dejó contento la primera prueba de sabor pequeña esa que hice, con ese pequeño fruto, porque tenía mucha cantidad de semillas adentro, lo cual me pone contento para multiplicar esta especie. Las semillas son muy, muy parecidas a la Uchuba o a Guaymanto, que acá se conoce un poquito más que esta, y muy, muy similares las semillitas. Son parientes, son parientes de la misma familia, pero bueno, a veces que sean parientes no significa que vaya a tener la misma semilla. Bueno, son muy, muy parecidas, fácil de confundirse. Bueno, ahora voy a pasar a cosechar, les voy a mostrar un poco las dos plantas, que están bastante podadas, eso les expliqué en el anterior video, que tienen pocas hojas, así como se ven, están bastante peladas las plantas, era porque acá empieza a venir el frío, y tenía que acelerar los procesos, entonces podándola, iba a recibir más luz, más sol. Bueno, ese el consejo de un amigo, le hice caso, y bueno, podé y empezaron a madurar los frutitos. Así que la planta está bastante pelada, eso explico, porque hay gente que en otros países cultiva, y la va a ver bastante peladita la planta. Le podé, acá se va a ver los cortes, ¿no? Bueno, a ver, bueno, quiero mostrar más de cerca, ahí, ahí está podado, así, a lo largo de la planta. Pronto también voy a mostrar cómo multiplicar, y ver si me da efecto, si surge efecto la poda, va a ser una poda, y a su vez los voy a poner a multiplicar esos restos de poda. Bueno, vamos a ver si funciona, dentro de unos meses vamos a ver, pero bueno, voy a filmar y voy a mostrar el proceso. Luego veremos el resultado final, a lo largo del tiempo. Bueno, ahora voy a mostrar la otra planta, que va un poco más lenta, ya que este fue el primero que empezó a tomar color y ahí se estacionó, quedó así, y este lo alcanzó. Bueno, también tiene varios frutos. Lo que ya pronto a las plantas lo voy a tener que pasar adentro. Cuando las mínimas estén complicadas para esta planta, las mínimas de temperatura que tengamos estén complicando a la planta, la voy a pasar adentro para que sobreivan. Bueno, mientras voy a multiplicar con diferentes métodos, ya sea con sus semillas, o con los cortes que voy a hacer, que van a ser tipo esquejes, ¿no? Bueno, siguiendo los consejos de un amigo, y de unas páginas ecuatorianas, colombianas, donde se cultiva mucho, es que cuando tiene el 75% del fruto con color, hay que cosecharlo. Bueno, lo voy a girar y cosechar. Ahí voy a tirar porque no está tan fácil de que salga. Esto está agarrado. Bueno, ahí tengo el lulo. Uno. Ven, está casi todo amarillo, tiene un poquito verde, pero bueno. Ahora lo que hay que hacer es dejarlo afuera bastante, que quede bien, bien blandito. En ese momento lo voy a probar y mostrar, ¿no? Voy a mostrar el proceso de prueba del sabor del lulo. O naranjilla. Lulo le dicen en... En Colombia y naranjilla en Ecuador. Le dan diferentes nombres populares en cada región. Bueno. Ahí como verán, hay otro que viene en camino y otros dos. Estos van a estar en unos días. Así que luego los voy a cosechar. Bueno, ahora la esperanza de probar lulo, naranjilla, acá en Mar de Plata. Otro fruto tropical va a ser... Van a ser estos dos frutos. Los cuales los voy a mostrar. Vamos a ver si se diferencia el sabor al otro, que era más chico. Este va a ser el de la prueba del sabor, que es más grande. Hay frutas que a mí me han enseñado que... Que no varían en sabor dependiendo del tamaño de la fruta. Pero otras sí. Se ponen más sabrosas otras. Entonces esta no la conozco. Vamos a ver qué pasa. Entonces voy a probar y filmar con el fruto más grande. Bueno. Espero que les haya gustado. Esta fue la segunda cosecha. Pero la más interesante porque el fruto es más grande. Los frutos son más grandes que el anterior. Que el anterior que corté. Y con esto voy a hacer la prueba del sabor. Me voy a despedir con esto. Que es una gran alegría para mí. Porque durante tiempo tuve esta planta acá. Y a la gente que venía le decía. Me preguntaba. ¿Qué es eso espinoso? Lulo. Entonces hay gente que lo ha probado pero no ha visto la planta. Cuando le decía lulo o naranjilla. Me decían. Sí, lo probé en tal lado, en tal lado. Y es una delicia. Bueno, yo esperando acá. Probarlo por primera vez. Así que bueno. Es una gran alegría. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Pablo Bernadillo. Me encuentran en las redes sociales. En Facebook, YouTube y en Instagram. Un gran agradecimiento a todos. Que nos apoyan. Y bueno. Que sigan nuestros videos en YouTube. Que son una forma de apoyar nuestro emprendimiento. Se suscriban y vean nuestros videos. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chau.